¿Qué es lo que se llama Tania Sánchez? Y yo pienso que cobrar 400 euros al mes por tiempo parcial o media jornada es mejor que no cobrar nada. Ella argumentaba que de esa medida se aprovechan multinacionales, las grandes empresas, y yo respondí que en realidad en España quien crea empleo es la pequeña y mediana empresa. Y esa pequeña y mediana empresa sí que puede tener necesidad de medias jornadas, de tiempos parciales y pagar 400 euros por eso. Y por tanto que era posible que eso se pusiera en marcha y fuera razonable. Le dije también que saliera a la calle a preguntar a los parados y les interrogaras sobre si estarían dispuestos a cobrar esos 400 euros por media jornada o por tiempo parcial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es aceptable cobrar 400 euros por una jornada partida, por media jornada o no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!